Hola, hoy día vamos a hacer un postre delicioso para el verano con una fruta que está en su esplendor. Vamos a hacer una panna cota de mango. Bueno, para hacer nuestra panna cota de mango, lo primero es que vamos a tener este molde que a mí me encanta, por más que esté un poco ya usadito. Esto lo vamos a meter en el congelador o en la refrigeradora para que mientras que nosotros preparemos nuestro postre esté bien frío. Luego vamos a prender acá la cocina y vamos a calentar la crema de leche. Calentar significa no hervir. ¿Por qué no queremos que la crema de leche hierva? Por favor, fíjense bien de este punto. ¿Por qué? Porque cuando la crema de leche hierve se separa un poco la grasa de los componentes lácteos de la propia crema y cuando ustedes la van a enfriar sobre hielos, que es el famoso secreto de la panna cota, y ustedes la van a comer, van a sentir como que la panna cota no es limpia y como una natilla suave, sino van a sentir como que está granulada. Bueno, acá tenemos esplenda granulada, una taza y media que la vamos a sacar bien de acá y la vamos a poner a calentar con la leche y la vainilla. Vamos a moverlo. Luego, ¿qué cosa hace que la panna cota sea panna cota? El cola pez. Otra cosa que les quiero recomendar es que, por lo menos en mi particular experiencia, yo uso cola pez en láminas. He puesto en agua fría, no pongan el cola pez en agua caliente, por favor, hasta que se vuelva una especie de mal agua. Miren cómo están ustedes cuando ustedes ven en la playa. Vamos a retirar toda esta agua. Ahora lo vamos a poner en el microondas y lo vamos a derretir. No a derretir, disolver más que derretir. Mientras que se calienta nuestra crema y se disuelve nuestro cola pez en láminas, vamos a procesar el mango. Verán que no he puesto nada, ni de agua, ni de leche. Simplemente se está procesando tal cual. Y el cola pez. El cola pez está disuelto, ¿eh? Ya tenemos el mango acá, que es como un puré de mango. No es como es un puré de mango. Y lo vamos a colar. Vamos a colarlo todo. Una vez que hemos calentado nuestra crema con el espléndido que tenemos acá en la olla, le vamos a poner el cola pez que ustedes ven que está disuelto y que parece como un jarabe color caramelo. Y luego tenemos acá un tazón con hielo y agua. ¿Qué vamos a hacer? El secreto de la panna cota, como siempre les vuelvo a decir, es que antes de que se enfríe en el molde, lo vamos a poner a enfriar sobre este baño de agua, de baño María, pero de hielo. Y lo que vamos a hacer es enfriarlo moviéndolo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer de que el cola pez no se separe de la crema y que ustedes mismos lo vayan enfriando con la mano hasta que esté casi, como que se quiere cuajar por los costaditos. Y la fruta se la vamos a poner cuando ya está todo frío. Mientras, ustedes ya saben que tenemos en el congelador o en la refrigeradora, depende de si su congelador es grande y entra en el molde y lo ponen en el congelador, si no en la refrigeradora. Entonces, todo eso que está frío lo vamos a poner en el molde para que ya tenga el choque de frío y ustedes tengan su panna cota bien y no se les separe. Entonces, vamos moviendo acá. Una vez que ya vemos que está frío, que ya está frío, le ponemos dentro del mismo baño María de Hielo el mango. A la crema. Cuando ustedes comen un postre de mango y lo comen con una salsa de vainilla, es riquísimo. Lo mismo está pasando acá. Están comiéndolo con crema y ya está azucarada. Entonces, en el caso de ponerle el esplena granulado, solamente le pongan una taza y media. Y si a ustedes no les gusta muy dulce, pueden quitarle un poquito, porque ya el mango es dulce de por sí. Entonces, si ustedes van probando primero su mango, que esté bien dulce, y le ponen primero una taza de esplenda, de repente ya no necesitan añadirle la media taza adicional. Entonces, vamos a tomar otro colador. Y voy a volver a colar mi mezcla, que ya está con el mango y todo. Bueno, vamos a poner acá. Se ha pasado un poquito de hielo. Se va a quedar en el colador. Vamos a sacar esto. Y vamos a sacar nuestro molde de acá. Y vamos a vaciar. La panacota en nuestro molde. Bueno, una vez ya lista nuestra panacota cuajadita, como la ven acá, están tocando, si quieren sumergirla en agua caliente, la pueden sumergir en agua caliente, si no, si tienen un soplete. Entonces, vamos a poner acá la vuelta. Acá en el medio, para que se suelte. Y vamos a ir viendo cómo se desmolda. Separamos con la mano bien limpia, acá con el dedo, poniendo acá para que se separen las paredes, porque lo que más se pega son los bordes de las paredes. Si tienen algún problema de rotura, va a ser por este costado. Acá. El número dos, soltar la parte del medio, para que no se vaya a pegar en el medio. Siempre yo soy bien supersticiosa, ¿no? Hay que hacer un padre nuestro y un ave María, para que se nos desmolden bien los postres, porque nadie tiene la bola de cristal. Pero vamos a ver, espero que nos quede bien. Vamos a darle vuelta. Habrá caído, habrá caído, habrá caído. No ha caído, no ha caído todavía. Siempre viene en el medio del plato. Vamos a ver que caiga. Ahí está, ya cayó. Como está un poquito, ahí está, que tiene un poquito de agua, vamos a ponerla bien. Ya, ¿con qué la vamos a decorar? Tengo mis almendritas por acá. Ya las voy a poner acá en el cocillo. ¿Qué más tengo por acá bonito? Tengo fresas, frambuesas, zarzamoras y unos chocolatitos que he hecho con chocolate para diabético, acá para que puedan comer los diabéticos. Y acá tengo el mango. El mango es el protagonista del postre, así que vamos a cortar el mango en tajadas. Y miren cómo vamos a hacer. Vamos a sacar esto para que vean cómo vamos a hacer. Vamos a cortar el mango así en tajadas, que lo vamos a poner encima. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner estos chocolatitos lindos, que en algún momento les voy a enseñar acá, como se iría. Miren qué bonitos quedan. Que los he hecho con su calcamonía. Luego, le vamos a poner las tajadas de mango en cada hendidura que tiene el molde. Luego, vamos a ponerle un poquito de albendritas para darle crocantez entre cada mango. Y si quieren, le ponen unas cuantas fresitas o frutos del bosque por acá, porque se ve muy bonita la combinación de todos los colores. Y el resto lo metemos acá en el medio. Así que no se desperdicia nada. En hendidura. Y dejamos acá con el verdecito y la fresa para que tenga un poco más de color. Y con todo esto tenemos un poste delicioso que lo pueden comer la gente con diabetes o la gente que quiere no engordar mucho. Y es lleno de color y te provoca, porque lo ves y dices, qué lindo. Entonces vamos a presentarlo por acá. Ya saben, la panacota de mango. ¡Gracias! 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 Por Movistar Plus.